Duna, acá estoy. Mira, yo pensé que todo era muchísimo más fácil, que solamente era cuestión de tiempo, pero no sé, yo me equivoqué. Olvidarme de Gastón es más difícil para mí que escalar una montaña atada de pies y manos. Y en serio, que cada vez que lo veo como que se me corta la respiración. Y yo me digo a mí misma, me digo, Nina, no lo mires, Nina, no lo mires, pero cuando me doy cuenta yo lo estoy mirando y estoy pensando en todo lo que lo quiero, en todo lo que me gusta. No sé, es como si él fuese un imán y yo a cero en estado, juro. Nina, a ver, mira, cuando queremos a alguien es como como si se abriera un mundo nuevo. Y no podemos apagar ese mundo con tan solo un botón. Es como escuchar una música y ya no la queremos escuchar y la apagamos. Es amor. No es una ciencia exacta como las matemáticas. No, no, yo no estoy tan de acuerdo, no. No te creas, es una ecuación muy simple en realidad. Mira, uno más uno es dos. Sí. Pero cuando ya hay dos, hay uno que sobra. Y eso que sobra sería yo. Mira, mi papá me acaba de mandar una imagen de la joyería de Juan. A ver. Pero yo no veo nada en especial, Nina. A ver, ¿para qué hagamos una? Estos escudos me suenan. ¿Qué viste? A ver. No sé, mira. Tienen palabras grabadas y cada palabra está escrita con un alfabeto distinto. Espérate. ¿Eso quiere decir que esos escudos se pueden interpretar? Nina, esta es una pista muy importante. Es increíble, mi querida Watson. Pero a ver, ¿ahora dónde nos va a llevar todo esto? No sé, pero donde hay palabras, hay un mensaje. Y si hay un mensaje, nosotras lo vamos a descubrir. Chabalas. Chabalas. Y dame un abrazo, por favor. Amiga, eres la mejor detective del mundo mundial. En serio, ¿eh? Bueno, ahorita le voy a decir a mi papá que nosotros ya investigamos un poquito, ¿no? Perfecto. Y con Mateo, ¿qué vas a hacer? ¿Con Mateo? Gran pregunta. Sí. Pues, siento que él no supo... no supo cuidar la relación. La verdad es que yo tengo miedo de perdonarlo y que él me vuelva a lastimar. ¿Neta cambiará? ¿O va a seguir pensando que el mundo está alrededor de él? Hola, Luna. ¿Cómo estás? Contanos, ¿sigue el luteo o no? ¿Estás contenta por Mateo o estás triste porque todo el mundo cree que está con Camila? Ay, Camila. Camila Fernández es tan perfecta, súper in. La verdad debe ser horrible que te dejen por ella. No me gustaría para nada estar en tu lugar, menos si tuviera que usar esa ropa. Pero bueno, Luna, contanos, ¿por qué no contestás? Señor Alfredo, tenemos que hablar. No quiero tener problemas con la señora Sharon. No se haga el dormido, no le creo nada. Yo no pude dormir en toda la noche. Llego a perder el trabajo por cubrir a Rosa de las Mareas y creo que no duermo nunca más. Amanda, por favor, no sea tan exagerada. No va a perder su trabajo, se lo aseguro. Lo único seguro es que la señora Sharon se enojó muchísimo cuando vio que alguien había manipulado la caja fuerte. Bueno, mi hija se enoja por cualquier cosa. Quédese tranquila, no va a pasar absolutamente nada. En cualquier momento ella se olvida y listo. No puedo esperar cualquier momento. No puedo esperar ni unos días, ni unas horas, ni un minuto puedo esperar. Señor Alfredo, soy una persona recta. Rectos son los palos de escoba. Amanda, ¿sabe que la madera más blanda es la más difícil de quebrar? Relájese, Amanda, no pasa nada. Sí que pasa. No puedo seguir ocultando que la vía rosa con la caja fuerte está en riesgo mi trabajo. ¿Se lo va a decir usted a la señora Sharon o se lo digo yo? ¡Bravo! ¡Bravo Luna y Mateo! Hicieron a la perfección todo lo que no hay que hacer. Perdón, Juliana, pero lo que... No, 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 no. A mí no me interesa. Los problemas entre ustedes lo resuelven allá, afuera de la pista. ¿Entendido? Gracias. ¿Ambar y Simón? Bien, bien. Me gusta verlos conectados, prestando atención uno al otro, trabajando en equipo. Gracias. Gracias a ti, Juliana. Igual yo creo que nos falta entrenar bastante. Quiero que lleguemos a la competencia con el mejor nivel posible, Simón. De acuerdo. Me gusta esta actitud, Ámbar. Vas por un buen camino. Oigan, Bruno quiere hablar conmigo, así que necesito irme. No sé si me des permiso. Ok, anda. Gracias. Que les sea bien, chicos. ¿Dónde van ustedes? Pensé que habíamos terminado el ensayo. El ensayo se termina cuando yo diga. No, quiero trabajar unas cosas con ustedes. Juliana, perdón, me están llevando. Un segundo, ahora ven. Hola. ¿Qué pasa, socia? ¿Lista para activar nuestro plan? Siempre. Anda, yo la distraigo. Juliana, te quiero hacer una pregunta. Ay, ahora no, estoy apurada, Ámbar después. O sea, no, no es una pregunta. Solamente te quiero decir felicitaciones porque tu entrevista estuvo muy buena. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante que cada uno se muestre tal cual es y eso es lo que nos enseñaste. Así que muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que te enseñé algo. Pará, pará, antes de que te vayas, te quiero pedir un favor. Hay una parte de la coreografía que no entiendo y no puedo seguir con el entrenamiento. ¿Me lo explicas? Por favor, es rápido, por favor. ¿Uso uno? Vale, Ámbar, ¿qué es? Gracias. Mira, espero que la mentira de Bruno no te haya traído problemas con tu novia. En realidad, sí. No tendría que haberle hecho caso a Bruno. y, bueno, me equivoqué y ahora solo espero que Luna me perdone. Mira, tienes que hablar con ella. Si le explicas lo que pasó y eres sincero, estoy segura de que te va a entender. Todos nos podemos equivocar. El chiste está en reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Mira, en tu carrera vas a encontrar a mucha gente como Bruno. Pero, pues, tú tienes que seguir tu instinto. Tienes que confiar en ti, en tu talento, en tu música. Eso es lo que importa. Bueno, muchas gracias por los consejos. En serio, me van a servir un montón. Hola, hola. ¿Qué onda, Camila? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Oye, me enteré que te ibas y quería despedirme de ti. Quería decirte que fue increíble conocerte, que te deseo lo mejor, suerte en México y que me encanta aprender de la gente y me encantó haber aprendido de ti. No, yo también aprendí muchísimo de ustedes dos. Son dos grandes músicos. Y si siguen trabajando así de duro y no pierden su esencia, estoy segura de que van a llegar muy lejos. Y yo ya no veo la hora de volver a cantar juntos, ¿eh? Ah, ya vamos a volver a vernos pronto en la grabación del disco.